Muy buenos días, de verdad que es un honor y me siento muy agradecida por ser parte de la familia de Glocal Ideas porque los acordes que suenan son los mismos, la honestidad, el trabajo bien hecho, la excelencia constante en mi caso por y para el público y para Glocal Ideas y evidentemente para nuestros clientes. Por lo tanto, gracias de nuevo, decir que yo como parte de la familia de Glocal intentaré siempre hacer mi trabajo lo mejor posible. Gracias.